...banda delictiva con la detención de estos presuntos delincuentes y se habría incautado y recuperado armamento. Muy buenas tardes, ¿cómo te sé? El día de hoy, buenas tardes, el día de hoy en la Policía Nacional del Tiro a través de la División de Investigación Criminal del Frente Policialica ha intervenido pues a cuatro sujetos que estaban estacionados en este autoquía, en este autoquía color gris metálico que estaba atrás mío se encontraba de manera sospechosa a la altura de la calle San Camilo, más o menos prácticamente es a la entrada de un prostíbulo que se denomina el Chinarro acá en el distrito Los Aquijes, en Ica, y que estaba de manera sospechosa, ya que hace dos días habrían cometido un asesinato a pocas cuadras de aquí de este prostíbulo y habrían disparado y herido a otra persona justamente en esta esquina. El personal policial, al momento de intervenirlos, uno de ellos hace un movimiento sospechoso y por lo mismo de que se le encuentre, se le encuentra pues el que había escondido una pistola debajo del asiento posterior del copiloto habría querido esconderla, era una pistola CZ que figura en el sistema Zucame como robada inmediatamente se interviene pues a todos los sujetos, a los cuatro sujetos y se halla una pistola Taurus también totalmente abastecida con un sistema, con un adaptador, un sistema Roni que es adaptador para pistolas locas, pero en este caso estaba con una pistola Taurus adicionalmente en el momento de continuar realizando los registros, uno de los sujetos bota una caserina y un teléfono celular a espaldas de esta pared por lo que se triza la pantalla del teléfono al parecer, pero ya lo tenemos recuperado y en la maletera hemos encontrado una escopeta calibre 12 con dos cargadores, o sea es una escopeta moderna con dos cargadores con cartuchos de plomo y cartuchos también y compostas de goma de igual forma se han encontrado dos chalecos antibalas ellos indican pues el conductor de este vehículo, indica ser el propietario también de una de estas dos armas de fuego pero no sabe dar el motivo por el cual se encuentra él con todos estos implementos aquí primero vemos desde acá, se encontraba en la maletera, se incauta esta escopeta esta escopeta, esta es una escopeta retrocarga acá tiene dos cargadores, o sea es tal cual como si fuese un fusil de asalto tal cual como si fuese un fusil de asalto, y esa escopeta se encuentran también estos dos chalecos antibalas modernos chalecos ¿no? si, son dos chalecos antibalas que darían la apreciación, claro, que darían la apreciación de que estas personas estaban a punto de cometer un delito adicionalmente se encuentra este es un sistema adaptador, sistema Roni ¿no? que esto se pone acá, se pone acá, se pone la pistola, se coloca la pistola y con esto pues por acá sale el tubo cañón sale por acá las balas que tiene ¿no? mira la telescópica, si, esta es la, aquí se pone la, aquí se coloca la pistola y, esa ese es el armamento robado ¿no? no, esta no es robada toda, esta no, vamos a ver, acá están los guantes para la utilización justamente de esta arma acá se encontraba, acá también se encontraba una pistola Taurus con abundante munición ¿no? y se encuentran acá las armas de fuego, esta es la pistola que se le encuentra el piloto ¿no? esta es la pistola que se le encuentra el piloto con dos cargadores y con esta munición ¿no? dos personales si, se encuentran también estos tres casquillos ya percutidos, se encuentran en este nivel entre el parabrisas y el motor se encuentran aquí ¿no? se encontraron, fueron estos ¿no? y ya el personal de la, personal de investigación crimen de la VIRCRI ya, ya los a este, personal de investigación criminal, ya los de la VIRCRI, de la Oficina de Investigación de Criminalística ya los ha hecho el recojo y esta arma de fuego fue la que se encuentra debajo del asiento posterior que fue ¿no? uno de los sujetos intervenidos que la encuentra la pistola estos sujetos también antecedentes, antecedentes, policiales, la base de datos el conductor y el propietario de este vehículo ya ha sido intervenido por lo que es, por la tenencia de arma de fuego ya ha sido intervenido acá en ICA y el otro que ha sido por delito contra el patrimonio, también ha sido por receptación agravada ¿se va a investigar recién el vínculo que tuvieran estos grupos con el sicariato? se están haciendo las diligencias de investigación ya con presencia del Ministerio Público y el servicio que se encuentra en el asiento